Digamos que Itatí es uno de los lugares que ha tenido repercusión, porque sí, se demostró que es un sector donde ingresa, las fuerzas estamos teniendo una presencia importante, no sólo ahí, sino que a lo largo de toda la costa la prefectura también ha hecho una incautación importante. Y sí, el trabajo es ir pasando, o tenemos las constancias en forma de paso hormiga, como se le puede decir, a copiar y después sí, a hacer un traslado en cantidad considerable. Por lo cual, tenemos y estamos trabajando con patrullas. Ya le digo, no sólo nos preocupa Itatí, que no hay que crear un fantasma, es una ciudad y la gente no está involucrada en la actividad, pero es un lugar de paso como hay muchos otros a lo largo de las fronteras nuestras, porque la realidad es esa, no la podemos desconocer, y por eso es que el Ministerio, a través también del apoyo de la provincia, que lo debo resaltar con la policía de la provincia y las otras fuerzas federales, estamos caminando, recorriendo, patrullando, y bueno, el resultado es eso, sinceramente, es encontrar la droga que finalmente, como la vinculamos, termina necesariamente en el narcomenudeo. O sea, estamos trabajando en toda la cadena y decirle a la sociedad que vamos a seguir en el mismo camino y que estamos atentos y no hacemos aidos sordos y el objetivo nuestro es luchar contra algo que está haciendo un daño a toda nuestra juventud y a la sociedad en general. ¿Se hace difícil la pelea contra las organizaciones? Porque hace tiempo que el foco ya está puesto en esa zona de fronteras que es Itatí, siguen trabajando, por decirlo así, estas organizaciones, ¿están bien organizados? Todas las organizaciones como tales, cuando ponemos, ya las podemos definir como organizaciones, implica que tienen toda una concatenación de actividades en células conjuntas para lograr el objetivo. Entonces, difícil, no lo podemos definir como difícil, pero es una tarea compleja porque tanto como las fuerzas trabajan para evitar que eso suceda, esa otra fuerza también trabaja para que esto suceda. Entonces, sabemos y la gente sabe que se está trabajando y lo estamos demostrando.